Son las ocho y medio de la mañana, comenzando el día, y me esperan tres sesiones de entreno, dos de lucha, que es una de ahora, y una de físico. Lo primero que vamos a hacer es desayunar, desayuno fuerte que nos ayude a afrontar toda la mañana de entreno. Así que despertarse con ánimo, con fuerza, y comerse el mundo. Y ahora vamos a hacernos el desayuno. Pues mira, mi desayuno, siempre suelo desayunar más o menos igual. Esto está siempre de avena, fruta, que suelo meter plátano, y aunque no lo creáis, esto es una papaya, parece una sandía. Luego le eché de avena, frutos secos, y le suelo meter también un cazo de proteína. Y así es como queda todo junto. Esto es lo que hago. Pues entre entreno y entreno, también me suelo pasar por el supermercado, pasé la compra. Y estoy aquí en la pescadería, comprando pescado, que hoy voy a comprar salmón y atún. A ver, yo siempre suelo comprar aceite de oliva extra virgen, lo veo como este, que es aceite de oliva pura, mezclada sin nada. Esta es otra de mis partes preferidas. Me encanta, me encanta la verdura. Vale, solo come mucho pimiento. También la patata, la patata dulce me encanta también. Un hidrato súper limpio, que lo asimila al cuerpo al momento. Pues yo creo que con esto, con verdura, pescado y cereales, como arroz y esas cosas, es una compra rápida, sencilla, económica y sobre todo saludable. Mientras la gente descansa los sábados, nosotros estamos aquí en el Catán mirándolo todo. Ah, espíritu de guerrero. ¡Osh! Ahora sí sale. ¡Para! Cuatro horitas de entreno. Para que os veáis. ¿Qué hago quiere? Argo en el bú. Ahí. Para nosotros no nos cuesta, lo hacemos a gusto. ¿Qué tal? Ahí, como verdaderos campeones. Uno de mis sitios favoritos es el Noodle, Noodle Box, que es una franquicia de comida tailandesa, comida Thai. Y ahora toca un poquito de sustento. Por fin, mis fideos ahí. Con brócoli y pollo, siempre comiendo sano, importante. Pasta de arroz. Aquí no hay comida basura. Solo alimentación, pura y dura. Como la vida misma. Pues estoy aquí con mi oficio. Es el que siempre me trata las lesiones, me hace la descarga. Y quien me deja fino para las competiciones sobre todo, es Javi. Pues presentaros también para que sepáis que un deportista no es solo entrenamiento, alimentación y todo eso. Así que tienen que tener un equipo bastante bueno, tal vez. Y en mi caso, pues, tengo el placer de tener a Javi como oficioterapeuta. Lo que vamos a hacer ahora es movilizar la articulación. Por lo que se ve, tengo casualidad y que fue un golpe que me vi en el reo gordo. Bueno, ha sido un día largo y duro, entrenando fuerte porque ahora me esperan competiciones importantes. Y estoy con la preparación y ha sido un día bastante largo, pero un día bonito porque cuando uno hace lo que le gusta, no es un esfuerzo para mí, la verdad. Bueno, pues nada, este es mi día. Un día de un deportista, de élite dándolo todo y haciendo lo que me gusta. Así que nada, señores, a darlo todo. ¡Gracias!